a ver deténgase deténgase pero por qué me detiene si es policía lo que pasa es que lo venimos siguiendo desde las cámaras de la autopista y vemos que usted no ha cometido ninguna infracción de tránsito en una hora de camino y lo queremos felicitar y le vamos a regalar 500 dólares por su buen manejo que va a hacer con ese dinero bueno señor policía sacar la licencia porque no tengo vecino como está recuerde que la pereza es un pecado la envidia también vecino aló estación de policía dígame señor policía me puede mandar una patrulla a mi casa es que mi mujer desde hace 20 años me está tirando platos en la cabeza y por qué llama hasta ahora es que empieza tener puntería la frase del día es a veces puedes perder un diamante por estar recogiendo piedras hola mi amor cómo estás eres muy bonita así me la recetó el doctor hola papi cómo estás y a qué te dedicas bueno mi amor yo me dedico a la pluma eres escritor no pelo pollos en el mercado hola arturo ayer te vi saliendo del restaurante vegetariano no sabía eso de ti no yo no soy vegetariano el que es vegetariano es mi presupuesto ando celebrando ajajaja y me meo aquí en la calle ajajaja no me importa no me importa me meo aquí en la calle ajajaja y un policía que lo estaba viendo le dice oiga señor deje el escándalo me va a tener que acompañar a la policía y usted para que se metió a policía si tiene miedo de andar solo oye quiénes son esos a esos son unos gusanos que se mudaron nuevos en el barrio viven allá en esa casa de dos pisos hay que andarán haciendo por acá creo que le están dando una vuelta a la manzana y 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